Bormuz es una ciudad muy pequeña, con playa tiene buenas vistas, la verdad que la gente es muy cercana con el equipo, apoyan al equipo, es diferente a España, son culturas muy diferentes y la verdad que es una experiencia increíble y nueva para mí. Sí, la Premier League es bastante difícil, es muy diferente comparada con la Liga Española, es más física, es más dura, es más ida y vuelta, lo que pasa es que hay que estar muy concentrados, hay que estar pendiente de los rivales porque son muy rápidos a la contra y de eso hay que adaptarse y entrenar cada día para mejorar sus aspectos. De Gafa es un entrenador muy cercano, muy familiar, que cada entrenamiento nos exige el máximo para poder sacar el máximo rendimiento y demostrarlo día a día y la verdad que poco a poco voy mejorando los aspectos que quiere que mejore y la verdad que poco a poco estoy teniendo más confianza. ¡Gracias!